¡Suscríbete! ¡Para Chile, Bolivia, Argentina y todo el Perú! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡A ver, bailamos todas las chicas de esa cinturita! ¡Un, dos, tres! ¡Bailando! ¡Un, dos, tres! ¡Gozando! ¡Un, dos, tres! ¡A ver! ¡Todos, todos, todos cantamos ahora! Oye las cantinas, los míos estoy llorando Ese pobre borracho Sobre por mi amor ¡Por esa vez! Yo la quise a veces Ella también me quiso En las noches de sueño Y la lucha en casa solo ¡Y la chica es bonito! ¡No me importa decirle Lo mucho que la quiero Aunque no sea para mí Ahora le dejo libre ¡No me importa decirle Lo mucho que la quiero Aunque no sea para mí ¡Y todos al lado arriba! ¡Y saltando! ¡Saltando! 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 ¡Y riego, riego! ¡Aquí está! ¡Lo nuevo, nuevo de! ¡Rubo a la fiesta! ¡Presentamos! ¡Para dos emociones! ¡A ver! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hace el cinturita! ¡Un, dos, tres! ¡La gente linda de Mosquegua! ¡Vamos a bailar! ¡Un, dos, tres! ¡Bailando! ¡Un, dos, tres! ¡Esa cinturita! ¡Un, dos, tres! ¡Ese pechito! ¡A ver! ¡Lo dice ahora! Oye, en las cantinas Nuestro día estoy llorando ¡Ese pobre borracho! ¡Saltando el torre de amor! ¡Lo dice! ¡A veces! Ella también te quiso Tres noches de sueño Y rindo con mis brazos ¡Y cantamos el dorito! ¡Ese! No me importa decirle Lo mucho que la quiero Aunque no sea para mí Ahora le dejo libre No me importa decirle Lo mucho que la quiero Aunque no sea para mí Ahora le dejo Y la chica sufrirlo fuerte ¡Eeeh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Buenos amigos! No me importa decirle Lo mucho que la quiero Aunque no sea para mí Ahora le dejo libre No me importa decirle Lo mucho que la quiero Aunque no sea para mí Los que no son más Son unos aburridos ¡Eeeh! ¡Arriba saltando! ¡Soltando! 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 ¡Y arriba saltando! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Aos al estante! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ariba la manito con el putero! ¡Y los palmas arriba! ¡Eso! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Los palmas arriba! ¡Eso! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Vamos a bailar! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Para ti aquí está el rumbo! ¡Y está! ¡Arriba la manito! ¡Com! ¡Com! ¡Más! 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 ¡Salvary! ¡Y arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Los palmas arriba! ¡Los palmas! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene!